¡Hola chicos y chicas de un salón blanco de 5 años! ¿Cómo están? Hoy día vamos a empezar nuestra clase virtual, ¿sí chicos? Y el área que vamos a trabajar hoy día es personal social. Pero antes de empezar nuestra clase les quiero preguntar algo. ¿Ya están bien cambiaditos? ¿Sí? ¿Ya se lavaron los dientecitos? ¿Sí? ¿Ya tomaron desayuno? ¡Ah! ¡Muy bien chicos! Entonces podemos empezar con nuestra clase, ¿sí? Para empezar nuestra clase les voy a mostrar algunas imágenes. Muy atentos todos, abrimos los ojitos y vemos la siguiente imagen. ¿Qué es lo que observan ustedes en esta imagen? ¡Ah! ¡Muy bien! Un perrito que está atado a una cadena, ¿no? ¡Muy flaquito! Vamos a mirar la siguiente imagen, chicos. ¿Qué es lo que ve? Un perrito andando en la calle, abandonado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Siguiente imagen, chicos. Un toro con un torero. ¡Muy bien! ¿Qué creen que le está haciendo el torero? ¡Ah! ¡Muy bien chicos! ¡Sí! ¡Chicos! Y después de todas estas imágenes que les he mostrado, ¿qué les pareció? ¿Estará bien las imágenes? ¿Estará bien lo que ustedes están viendo en las imágenes? No, no es cierto. ¿De qué es lo que ustedes pueden atrever en estas imágenes? El maltrato de los animales. ¡Exacto! Chicos. ¿Y creen ustedes que eso está bien? No, no es cierto. ¿Alguna vez ustedes han visto a las personas que maltratan animales? No, algunos de repente sí vieron, ¿no? ¿Ustedes han hecho algo con respecto a eso? No, no. Es una buena pregunta. Lo que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a proponer acciones para el cuidado de los animales. ¿Sí, chicos? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Chicos! Les cuento que tengo una gran sorpresa para ustedes el día de hoy. Hoy día no ha venido nuestro amigo Mito, pero ha venido a visitarnos un amiguito de él. ¿Quieren conocerlo? ¿Sí? ¡Muy bien! Acá tenemos a nuestro amigo Dante. ¡Saluden a Dante! ¡Hola, amiguitos de 5 años! ¡Hola! Dante, chicos. ¡Dante, chicos! Es mi mascota. Es un perrito de raza pequeña. Es muy cariñosito. ¿Y ustedes en casa, ¿tienen su mascota? ¡Ah! Yo les cuento que él es mi mascota y nosotros lo cuidamos mucho. ¿Ustedes me pueden contar cómo cuidan a sus mascotas? Sí, quiero saber cómo cuidan. Si no tienes una mascotita, ¿podrías imaginarte cómo cuidarías a tu mascota? Muy bien. Entonces, voy a poner por acá, Dante. Chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con la ayuda de papá y de mamá, en una hojita, vas a proponer acciones de cuidado hacia los animales. Sí, chicos. Pero no solamente a tu mascota, sino imaginándote a todos los animalitos que hay en el mundo, ¿sí? Propon tus acciones. Acá van a escribir. Tú le vas a decir a tu papá o a tu mamá cómo crees tú que se debe cuidar a los animales. Ellos van a escribir todas las propuestas que tú haces. ¿Ok? Muy bien. Entonces, luego de haber hecho esta actividad, quiero que todos juntos veamos el siguiente video. En las calles de San Julián circulan cientos de perros. Esto puede provocar situaciones molestas, como pisar desechos en las veredas, recibir una mordedura de estos perros que están sueltos, provocar graves accidentes de autos, escuchar ladridos que no nos dejan dormir durante la noche y, en el peor de los casos, contagiarnos peligrosas enfermedades. Además, los perros siguen reproduciéndose, teniendo cachorritos sin control, repitiéndose la historia una y otra vez. Pero, ¿cómo llegan tantos perros a la calle? La verdad es que los seres humanos no hemos cumplido con nuestras tareas. Muchos dueños de mascotas no somos responsables del cuidado de nuestras mascotas, lo que se conoce como tenencia responsable. Esto significa preocuparse por las necesidades básicas, como la alimentación, espacio, higiene, salud, recreación y, por sobre todo, el cariño y respeto que debemos tener hacia nuestra mascota todos los días. A medida que el animal envejece, sus dueños comienzan a olvidarlo o, por falta de tiempo, ya no pueden seguir teniéndolo en casa. Entonces, deciden regalarlo, permanecen solos durante todo el día o, finalmente, terminan abandonándolos totalmente. Para que las mascotas no sigan sufriendo, tenemos que ser responsables. Si tenés una mascota, debes ser en patio cerrado, para que no se escape y esté suelto por las calles. Además, dale tiempo, paciencia y cariño a tu mascota. Sácalo a pasear siempre con correa. Que esté vacunado y cuidado. Cuidemos nuestras mascotas. ¡Ahora sí, chicos! Después de haber visto el video, ¿qué tal les pareció? ¿Les ha gustado? ¿De qué trató nuestro video? ¡Ah! Muy interesante, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Quiero felicitar a todos por su participación en la clase de hoy. ¿Qué es lo que van a hacer ahora de tarea? ¡Atentos todos! Vas a dibujar en una hojita a tu mascota. Le vas a dibujar, le vas a colorear y le vas a poner su nombre. Si tú no tienes una mascota, dibujarás a la mascota que te gustaría tener. Y también cuál sería su nombre. Igualito, vas a dibujar, vas a poner el nombre de tu mascota. No te olvides de poner también tu nombre acá arriba. Luego que terminas la tarea, guardas en tu porta. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué les pareció la clase de hoy? ¿Les gustó? ¿De qué hablamos hoy día? De los animales, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que hicimos el día de hoy? Hemos propuesto acciones para el cuidado de los animales. Así es, chicos. Esas acciones que ustedes han propuesto, tienen que hacerlas saber a todos en tu casa para que todos colaboren con el cuidado de los animales. ¿Sí? Muy bien, chicos. Nos vemos la próxima clase virtual. No te olvides de seguir todas las recomendaciones que siempre te damos. Cuidarte mucho, lavarte las manos, comer toda tu comida y obedecer a tus papás. ¿Sí? Un beso para todos ustedes. Nos vemos la próxima clase. ¡Chau! 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 ¡Gracias!